Desata tu potencial. Revelando los secretos del maestro Sadhguru. Para una transformación profunda. Bienvenidos a este viaje de exploración interior, donde nos sumergiremos en las profundidades de la mente humana y exploraremos el poder transformador que yace dentro de cada uno de nosotros. Nos revela el potencial latente en nuestras cuatro dimensiones internas, la mente, el cuerpo, las emociones y las energías. El maestro Sadhguru nos lleva a través de tres partes emocionantes. 1. Descubre cómo alinear, mente, cuerpo, emociones y energías para manifestar tus deseos. 2. Aprende a sembrar semillas de pensamientos positivos para crear la vida que deseas. 3. Comprometete con la paz y el amor diariamente para transformar tu mundo y el de los demás. Parte 1. El poder de la mente. El maestro Sadhguru nos enseña que, incluso sin realizar ninguna acción física, podemos manifestar nuestros deseos si organizamos nuestras cuatro dimensiones internas, la mente, el cuerpo, las emociones y las energías. Imagina que estas dimensiones son como los músicos de una orquesta. Si todos tocan en armonía, la música es hermosa y poderosa. Pero si cada uno toca su propia melodía sin coordinación, el resultado es un caos. Cuando estas cuatro dimensiones se alinean y se mantienen enfocadas en una dirección durante un tiempo, nuestros deseos pueden hacerse realidad. Este enfoque y alineación es como afinar los instrumentos de la orquesta para que juntos produzcan la sinfonía de nuestros sueños. Es un proceso que requiere paciencia y disciplina, pero sus resultados son mágicos. Para ilustrar este punto, el maestro Sadhguru comparte una historia fascinante de la tradición yogica. Un día, un hombre decidió dar un largo paseo. Sin saberlo, caminó hasta llegar al paraíso. Este lugar, lleno de maravillas, tenía el poder de conceder cualquier deseo. Cansado por su caminata, el hombre deseó un lugar donde descansar. Inmediatamente, apareció un árbol con una suave hierba bajo su sombra. Se acostó y se quedó profundamente dormido. Al despertar, sintió un hambre voraz. Deseó tener comida deliciosa, y como por arte de magia, todos sus platillos favoritos aparecieron ante él. Satisfecho y lleno, pensó en bebidas refrescantes, y nuevamente, estas se materializaron. Sin embargo, aquí es donde la mente del hombre comenzó a divagar. Su mente, al no estar organizada, empezó a pensar en cosas negativas. Se preguntó, ¿qué está pasando? ¿Y si hay fantasmas alrededor? Y con ese pensamiento, los fantasmas aparecieron, atormentándolo hasta que, en su desesperación, deseó la muerte. Y así fue, el hombre murió. La historia de este hombre nos enseña una lección poderosa. Nuestra mente tiene un poder increíble, comparable a un calpabrixa, un árbol de los deseos que puede hacer realidad tanto los pensamientos positivos como los negativos. Si nuestra mente no está bien dirigida, puede llevarnos a la confusión y al sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este poder a nuestro favor? La clave está en aprender a organizar nuestra mente. Esto significa enfocarnos en lo que realmente queremos, manteniendo pensamientos claros y positivos. Al hacerlo, podemos crear una vida llena de alegría y realización, en lugar de caos y desdicha. Parte 2. La fe y la creación. El maestro Sarguru explica que todo lo que hemos creado en el mundo humano primero se concibió en nuestras mentes. Imagina las grandes ciudades, los asombrosos avances tecnológicos, las obras de arte, e incluso los conflictos y guerras. Todas estas realidades, tanto maravillosas como horribles, nacen de la mente humana. Por ello, el maestro Sarguru subraya que es crucial aprender a crear correctamente en nuestra mente para poder manifestar positivamente en el mundo. Nuestra mente es como un jardín. Si plantamos semillas de pensamientos positivos, crecerán flores y frutos de alegría y éxito. Pero si dejamos que las semillas de pensamientos negativos se arraiguen, crecerán malas hierbas que ahogarán nuestro potencial. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es una manifestación de lo que primero fue una idea en la mente de alguien. El maestro Sarguru ilustra esta idea con un ejemplo cotidiano. Piensa en una casa. Antes de que cualquier ladrillo sea colocado, primero existe en la mente del arquitecto como un diseño. Cada detalle, desde la estructura hasta la decoración, es concebido mentalmente antes de ser materializado físicamente. De igual manera, todo en nuestras vidas, desde nuestros logros hasta nuestras dificultades, primero toma forma en nuestras mentes. Si deseamos crear una vida plena y significativa, debemos empezar por cultivar nuestros pensamientos. El maestro Sarguru nos anima a mantener una mente clara y enfocada en nuestros verdaderos deseos. Esto implica ser conscientes de lo que realmente queremos y evitar pensamientos contradictorios o negativos que puedan sabotear nuestros esfuerzos. Para ilustrar esto, considera a alguien que desea construir una casa pero constantemente se preocupa por no tener suficiente dinero. Este pensamiento negativo actúa como una barrera, impidiendo que se manifieste el deseo. En contraste, una persona con fe y claridad, que cree firmemente en su visión, encontrará maneras de superar los obstáculos, ya sea mediante oportunidades inesperadas o soluciones creativas. El maestro Sarguru nos enseña que la fe no es sólo una creencia ciega en lo desconocido, sino una fuerza que elimina las dudas y negatividades de nuestra mente, permitiendo que nos enfoquemos plenamente en nuestros objetivos. Esta fe puede estar dirigida a un Dios, a un templo, o simplemente a la confianza en uno mismo. Lo importante es que nos ayuda a mantener una mente positiva y enfocada. Parte 3. Compromiso con la felicidad. Según el maestro Sarguru, todos los seres humanos desean vivir en alegría, paz y amor. Estos anhelos son universales y están en el corazón de cada persona. Si cada mañana nos comprometemos a crear un mundo más pacífico y amoroso, primero dentro de nosotros mismos y luego a nuestro alrededor, nuestras vidas cambiarán significativamente. Imagina que comienzas cada día con una simple resolución, hoy, crearé un ambiente de paz y amor a donde quiera que vaya. Este compromiso, aunque sencillo, tiene el poder de transformar tu vida de maneras profundas y duraderas. Al establecer esta intención, empiezas a organizar tus pensamientos, emociones, energías y cuerpo en una dirección armoniosa. Este proceso es como afinar un instrumento musical. Cada día, con cada pensamiento y acción consciente, estás afinando tu ser para que resuene con paz y amor. Cuando tus pensamientos se alinean con estos valores, tus emociones se calman y se vuelven más positivas. Tus energías internas, que antes podían estar dispersas o en conflicto, se dirigen hacia un propósito claro. Incluso tu cuerpo responde, sintiéndose más relajado y en equilibrio. El maestro Sadguru enseña que este compromiso diario no sólo cambia tu vida interna, sino que también tiene un impacto significativo en el mundo que te rodea. Cuando una persona irradia paz y amor, se convierte en una fuente de inspiración y transformación para los demás. Tu presencia misma puede influir positivamente en tu familia, amigos y comunidad. Piensa en la mente como un jardín. Si todos los días plantas semillas de paz y amor, eventualmente cosecharás un jardín lleno de flores de alegría y armonía. Estas flores no sólo embellecen tu vida, sino que también esparcen su fragancia quienes te rodean. Del mismo modo, tus acciones y comportamientos positivos tienen un efecto dominó, creando un entorno más pacífico y amoroso. El maestro Sadguru nos recuerda que somos los creadores de nuestra propia realidad. Si nuestras mentes están desorganizadas y llenas de pensamientos conflictivos, nuestra vida reflejará ese caos. Pero cuando tomamos el control y nos comprometemos a una vida de paz y amor, organizamos nuestras mentes, y en consecuencia, organizamos nuestras vidas. Este compromiso no significa que nunca enfrentaremos desafíos o momentos difíciles. Lo que cambia es nuestra capacidad para manejarlos con gracia y equilibrio. Al tener una base sólida de paz y amor dentro de nosotros, podemos enfrentar las adversidades sin perder nuestra calma y claridad. En resumen, el maestro Sadguru nos invita a hacer un compromiso diario con la paz y el amor. Este simple acto de voluntad organiza nuestras cuatro dimensiones internas, la mente, el cuerpo, las emociones y las energías. Al hacerlo, no sólo transformamos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a la creación de un mundo más pacífico y amoroso. Es un viaje que comienza dentro de nosotros, pero que tiene el potencial de alcanzar y tocar la vida de muchos. En este viaje de autodescubrimiento, el maestro Sadguru nos brinda una enseñanza que llega al corazón de nuestra existencia, las cuatro dimensiones internas que nos definen. Son como los pilares que sostienen nuestro ser, cada uno con su propia voz, pero juntos forman la melodía de nuestra vida. Imagina que estas dimensiones son como los hilos de un tejido que nos envuelve, cada uno vibrando en su propia frecuencia. Cuando están en armonía, la vida fluye con una gracia que nos llena de asombro. Pero cuando están fuera de sintonía, sentimos la tensión y el desorden que se manifiesta a nuestro alrededor. Lo que el maestro Sadguru nos dice es que nuestras creencias son como semillas que plantamos en el jardín de nuestra mente. Cada pensamiento, cada emoción, es una semilla que tiene el poder de florecer en algo hermoso o convertirse en una maleza que nos consume. Y aquí radica la belleza y la complejidad de la vida, en nuestra capacidad de elegir qué semillas queremos cultivar. Es un recordatorio conmovedor de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, que nuestras acciones y pensamientos tienen el poder de dar forma al mundo que nos rodea. Y en última instancia, nos enfrentamos a una elección profunda, viviremos en la luz del amor y la alegría, o permitiremos que la oscuridad del miedo y la negatividad nos consuma. Este viaje hacia la plenitud comienza dentro de cada uno de nosotros, en los rincones más profundos de nuestro ser. Y aunque pueda parecer abrumador, también es liberador. Porque en nuestras manos tenemos el poder de transformar nuestras vidas, y en consecuencia, el mundo que nos rodea. Así que te invito a reflexionar sobre estas palabras, a permitir que penetren en lo más profundo de tu corazón. Porque en ese espacio de reflexión y contemplación, yace el poder de la transformación. Y quizás, en medio de esa reflexión, descubramos la llave que abre la puerta hacia una vida de plenitud y realización. Que cada día sea una oportunidad para explorar, descubrir y crear, recordándonos siempre que el poder para cambiar nuestra realidad reside dentro de nosotros. Espero que este conocimiento sea la llama que te guíe en el viaje de la vida, ayudándote a crear la realidad de tus sueños. Gracias por embarcarte en este viaje conmigo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Comparte este mensaje con otros para que también puedan beneficiarse. Y no olvides dejarnos tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Gracias nuevamente por unirte a mí. Cuídate y nos vemos pronto. ¡Gracias!